Himno número 119, Dulce Consuelo Hagan las almas, Dulce Solas Que a tu consuelo, felicidad Gloria que entremos al reventor Que por nosotros quiso morir La Santa Gracia del Salvador Siempre derecha nuestro vivir En los peligros, en el dolor A cada paso su protección Al maldito del santo vivo Nuevo saliento al corazón Gloria bendemos al reventor Que por nosotros quiso morir La Santa Gracia del Salvador Siempre derecha nuestro vivir Cuando en la lucha falta la fe Que el alma sienta desfallecer Cristo nos dice, nos combaré Y brinda gracia, Santo Rubén Gloria cantemos al reventor Que por nosotros quiso morir La Santa Gracia del Salvador Siempre derecha nuestro vivir Siempre derecha nuestro vivir Gloria cantemos al reventor 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 ¡Suscríbete al canal!